Bueno, un halo de misterio rodea al esqueleto momificado de un extraño ser que mide solo 6 pulgadas y tiene características de un extraterrestre fallado hace 10 años en el desierto de Atacama en Chile, pero un documental acaba de revelar un asombroso descubrimiento, lo que es verdaderamente en realidad, ¿no? Expertos de la Universidad de Stanford comprobaron con pruebas de ADN que se trata de un humano mutante. La inspección a sus células también demostró que desciende posiblemente de indígenas y que pudo llegar a vivir hasta 8 años una criatura realmente asombrosa. Imágenes de impacto.